Michael abre mi libro de niños para niñas y niños roperos. La gente se cree que, porque lo he puesto ahora con toda la polémica que hay alrededor de Michael, no nos olvidemos que Michael es un gran artista y tenemos que tener la capacidad de saber separar la vida personal de la vida artística de las personas. Desde aquí me parece, y lo digo, me parece ridículo que ahora se estén ninguneando la calidad creativa de Michael Jackson. Lo que hiciera en su casa y tal. Yo a quien cuestiono es a la madre de esos niños que por darle dinero se callaron y dijeron que Michael no había hecho nada. Es una historia complicadísima. No, no es complicada. Mi madre, si ve a un señor raro, no me deja irme. No, no digo que eso sea complicado. Digo que la situación que se vivió, dicen que se vivió con él. Pero bueno, no vamos a hablar. Pero bueno, es que yo me quedo con Michael. No, pero ¿sabes lo que pasa? El artista es el artista. Todos los días llevo haciendo promoción para este libro un montón. Entonces están cuestionando a Michael y no, o sea, yo separo. O es como, por ejemplo, si dices que Pérez Galdós, por la época en la que vivía, decía una cosa que ahora mismo consideramos que hemos superado. Vamos a anular la obra de Pérez Galdós. No vamos a estudiar a Pérez Galdós. No, no, que estoy contigo, eh, Mario. Estoy contigo. Nos llevamos moviendo con eso.